Buenas tardes, Brunella, por poco ¡Una bulla! ¡Chimpun! ¡Chimpun! ¡Chimpun, chimpun! ¡Chimpun, chimpun! Tremenda y extraordinaria Una gran muchacha que ha crecido desde abajo Y hoy está aquí en los Estados Unidos Para poder demostrar la calidad que ella sabe Para todo el Perú Para todos los peruanos ¡Brunella Torfoco! ¡Perú! 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 ¡Chimpun! ¡Chimpun! ¡Buenas y caballeros! ¡Llegó el momento! Para poder recibir a una gran cantante a una vela, a una hermosa el tema musical salsa ¿Cómo se pide la salsa? ¡Sala, sala, sala! ¡Sala, sala, sala! ¡En el cenario! ¡La hermosísima! ¡La belleza! ¡La bronquita de la salsa! ¡Para bailar, gozar y disfrutar! ¡Brunera! ¡Por poco! ¡Gracias! 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 ¡Chimpún! ¡Para bendita gente del Callao! ¡Y para bendita de Perú! ¡Que ha venido hoy día a gozar con mucho cariño! ¡Salud buena gente a los vates! ¡Ahí está! ¡Con mucho cariño! ¡Que siga la rumba! ¡Hoy día gozamos como se tiene que gozar! ¡A gozar! ¡Así! ¡Viva la salsa! ¡Ajá! ¡Para mi linda gente del Chimpún Callao! ¡Para mi rico Callao! ¡Hasta la salsa! ¡Hasta la salsa! ¡Para mi linda gente del Chimpún Callao! ¡Hasta la salsa! ¡Hasta la salsa! ¡Hasta la salsa! ¡Hasta la salsa! Soy de ella Hoy de nuevo has jugado contigo Que ahora tu amor mentiroso Me engañaste con tus besos y ya fuiste mentiroso Fuiste malo con mi pobre corazón Fuiste malo con mi pobre corazón Resetó